Hola amigos yo soy el abogado Jack Epstein. Les quiero recordar que tenemos un Facebook Live junio 20. La tema para este Facebook Live va a ser Uber, Lyft y casos de construcción. Por favor búscanos en nuestra página Abogado Chicago, mándenos sus preguntas, vamos a estar aquí respondiendo en vivo. Gracias y los vemos. Gracias.